Pesels existen ciertos elementos que van de acuerdo a tus energías planetarias, es por ello que a cada signo del Zodíaco le pertenece un amuleto distinto los cuales hoy te daremos a conocer. Ya sabes cuál es el tuyo, Ari es una de las criaturas del Zodíaco más independientes y enérgicas. El amuleto para un ser nacido bajo el signo de Aries es una llave de metal la cual debes llevar en tu pecho. Al portarla, atraerás la abundancia en el amor, la salud y el dinero. Las personas nacidas bajo el signo de Tauro son de las más leales y confiables que existen. El amuleto que debes llevar te ayudará a esclarecer tu mente para tomar mejores decisiones en tu vida, el amuleto de Tauro es un dije de media luna. Este te protegerá de todas las malas energías a las que podrías exponerte. Géminis Géminis es un signo dotado de mucha fuerza natural y necesita de un amuleto con las mismas características. La mejor opción para ti está en llevar algunas hojas de albahaca en tu cartera o bien, un cordón rojo en la muñeca el cual te protegerá de las malas vibras. El amuleto que pertenece a tu signo debe ser conservado a través de toda tu vida y se trata de una ranita de la suerte la cual puedes colocar en la entrada de tu hogar. Leo tu signo zodiacal necesita un amuleto muy icónico, se trata de la serpiente china del Feng Shui. Esto te proporcionará protección y fortuna en todo lo que realices en tu vida. Puedes colocarla como un accesorio en la decoración en alguno de los espacios de tu hogar. Un splas el amuleto que será tu mejor aliado es el ojo turco, ya que este representa buena suerte y fortaleza para tu signo zodiacal. Puedes usarlo como accesorio en pulsera, dije o en tu hogar. Libra para atraer las buenas energías las personas nacidas bajo el signo de Libra necesitan un amuleto poco conocido pero es el que va de acuerdo a su signo zodiacal. Se trata de guardar granos de pimienta en tu cartera, estos ayudarán a que tu dinero rinda más y a la abundancia en todos los aspectos de tu vida. Escorpión el amuleto que necesitas para aumentar las buenas energías se trata de vainas de canela y café, esto te ayudará a renovar todas tus energías día con día. Puedes cambiarlas cada cinco días, llevarlas en tu bolso podría ser una buena opción, además de que le dará un aroma riquísimo. Sagitario la hoja de laurel es el amuleto perfecto para tu signo zodiacal. Este te ayudará a atraer la tranquilidad y el equilibrio que necesitas en tu vida, otra buena opción para regenerar tus energías son las piedras de río. Así que en tu próxima escapada de fin de semana, procura recolectar algunas de ellas. Para limpiar energéticamente todas tus energías el amuleto recomendado para ti es la hoja de abedul. Acuario si quieres limpiar y alejar las malas vibras, tu mejor amuleto es el limón. Para ello deberás cortar un limón en rodajas y luego colocarlo en un plato con agua, esto deberás ponerlo debajo de tu cama y déjalo allí durante una semana. Y hablando de amuletos que puedes llevar contigo, el ojo turco es una buena opción para ti. Piscis para atraer el amor y la buena fortuna, el amuleto indicado para ti es la amatiza. Este te asegurará que tus energías se impulsen al por mayor y alejar todas las malas vibras. Puedes colocar esta piedra como decoración en la mesa de tu sala, amuletos de la suerte, signos del Zodíaco, astrología, amuletos para atraer el amor, fortuna, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!